En conferencia de prensa, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dio lectura a una proclama por las efemérides patrias. Asimismo, brindaron detalles de la marcha que se realizará la tarde de este jueves. Jocelyn Rojas, en vivo, desde Control de Estudio, nos brinda todos los detalles. Adelante, muy buenas tardes, Jocelyn. Muy buenas tardes, Aminta Ramírez. Muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y, pues ya lo decías, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también en esa conferencia de prensa expresó que en conmemoración del mes de la patria los representantes están trabajando en un proceso de unidad para construir una auténtica democracia. Ahí dieron lectura a una proclama en celebración por las efemérides patrias. Según ellos, dicen que para lograr el objetivo, la Alianza también se ha reunido con organizaciones nacionales y locales para recuperar la república y poder vivir sin persecuciones ni crímenes. Vamos a ubicar parte de las declaraciones que brindaban en conferencia de prensa los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Vamos a dejar, pues, parte también de lo que refería el doctor Carlos Tunerman, donde, pues, hablaba también del diálogo nacional. El mes de la unidad para luchar por la libertad ante el opresor, el mes de decisivas batallas, el mes de la independencia. Recordemos que en el mes de septiembre conmemoramos como grandes efemérides patrias la del 12 de septiembre de 1854 cuando, precisamente, los generales Tomás Martínez y Máximo Jerez, de los legitimistas y democráticos, depusieron sus diferencias y decidieron unirse para combatir al invasor, al filibustero William Walker, que se había apoderado de Nicaragua. Es el gran mes de la unidad para luchar contra el invasor. Pero también es el mes en que conmemoramos el aniversario de la gran batalla de San Jacinto, donde se destacó el heroísmo de los nicaragüenses defendiéndose siempre contra el invasor, en 1856. Es la batalla en la que se destaca el heroísmo del general José Dolores Estrada, del capitán Liberato Cisnes, que fue el que comandó la tropa que salió de la casacienda de San Jacinto para picar por detrás a los invasores, acompañado de los indios flecheros de Matagalpa, que también son héroes nacionales. Y ahí fue también el acto de heroísmo de Andrés Castro, cuando derribó a Pedrada a un invasor que quería saltar el muro que protegía la casacienda de San Jacinto. Cabe destacar que también los miembros de la alianza brindaron algunos detalles de la marcha que se va a realizar a las 2 de la tarde, denominada Vamos Ganando. Dicha marcha demanda la libertad de todos los presos políticos, el cese a la represión, y también que se reanude el diálogo nacional. El doctor Carlos Tunerman también hablaba acerca de esto, precisamente del diálogo nacional, que aseguran que es la única salida para que cese toda esta situación que se está viviendo actualmente en el país. Cabe destacar que la marcha está prevista salir a las 2 de la tarde y tiene el punto de partida la rotonda Cristo Rey. Está denominada Vamos Ganando y están invitando a todita la población nicaragüense a participar en dicha marcha. También en la conferencia de prensa se dio a conocer que en los próximos días se estarán reuniendo con todas las organizaciones que conforman la Asamblea Ciudadana por la justicia y la democracia. Vamos a ubicar parte de las declaraciones que logramos obtener en la conferencia de prensa. Por medio de una lucha pacífica, no violenta. Esa fue la consigna desde un principio y nos mantenemos dentro de ella. Una lucha absolutamente cívica. No es como en el pasado que ha habido en Nicaragua muchas guerras civiles, muchas armadas. Aquí se trata de una rebelión ciudadana pacífica y cívica que el gobierno ha respondido con las armas e incluso con paramilitares, o sea, con fuerzas irregulares, parapoliciales armados con armas de guerra, incluso con rifles, con miras telescópicas y ha causado este número de muertos que oscila según los distintos organismos desde los 322 que calcula el CIDH hasta los 486 que calcula la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos. Y esto ha ido escalando y ha pasado de la OVEA al Consejo de Seguridad donde ya está en la agenda del Consejo de Seguridad la crisis de Nicaragua. Y ha pasado también al acto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y ya está en conocimiento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cabe destacar que también nos brindó entrevista el miembro del Movimiento Estudiantil 19 de Abril es Giancarlo López quien pues manifestó la situación que actualmente está viviendo él pues como joven después de haber pues capturado a su compañero Edwin Carcachi. La violencia por parte del gobierno ya no está solo dirigida a las personas que no son públicas ahora está dirigida a los que son líderes públicos que saben de que mantienen la protesta en las calles. Hace como tres semanas estaban echando preso a personas que estaban dentro de las marchas para desmotivarlas y desmovilizarlas pero ahora ya cambiaron completamente su acto de represión por los líderes. Estamos viendo que mantuvieron por dos días o tres días una redada por todos los líderes a nivel nacional en Granada, en Ginoteca, en León, en Chinandega, Masaya y seguimos viendo esto pero no vamos a detenernos por las mismas personas que están ahí adentro por Edwin que yo sé que debe estar gritando allá pidiendo la libertad para todos los presos políticos aquí nosotros vamos a seguir gritando hasta que la liberación de ellos sea pronto. ¿Pero lo interpretas como el interés de desarticular al Movimiento Estudiantil? Correcto ahorita el gobierno ha dado un golpe grandísimo a los movimientos estudiantiles si lo podemos ver Amaya, Edwin, Yubran otros muchachos de Ginoteca otros muchachos de Granada cayeron presos y lo están queriendo movilizar al Movimiento Estudiantil el 19 de abril le han dado un golpe fuerte y somos pocos ya los que quedamos en pie pero esto no quiere decir que nos ha vencido es más, por lo contrario vamos a seguir gritando peleando por la libertad de todos nuestros compañeros que han mantenido la protesta cívica y pacífica. ¿Cuántos muchachos han sido detenidos? En esta semana ¿Solo el Movimiento Estudiantil? Solo el Movimiento Estudiantil aproximamos en esta semana de 15 a 17 personas en todo territorio nacional es increíble, ¿verdad? pues hay algunos que no son tan públicos y por lo tanto no se les visibiliza lo suficiente, ¿verdad? pero eso todo está en registro y están todos los testimonios de las madres y los padres de estas personas que también peleamos por ellos dentro de la Comisión de Verificación y Seguridad y las diferentes organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales tienen de esta situación que está pasando con ellos Nosotros creemos de que esta estrategia de detener a todas las personas en los territorios es para que no hayan estos líderes comiencen a organizarse en las comunidades en los recintos en las calles porque sabemos de que desde ahí es de los territorios donde está surgiendo la mayor presión al igual que en Managua pero ahí es donde está surgiendo digamos en León ahorita hay un gran descontento una gran indignación y tratar de apresar capturar y callar a todo el movimiento estudiantil en los territorios es una parte también de desmovilizar completamente al pueblo ¿Cree que con estas acciones la vida académica del país va a dar a su normalidad? Yo creo que la hegemonía que tiene esta proclama de la desobediencia estudiantil de no vamos a regresar a las clases en condición de dictadura es una proclama que se ha visto que está siendo atendida por la gran mayoría de los estudiantes la UNA entró a clase y casi nadie llegó los estudiantes están completamente de acuerdo en que no podemos volver esto no es una condición de llegar a la universidad y organizarnos no podemos llegar a la UCA yo soy de la UCA y no me siento en condiciones de llegar a una universidad donde sé que saliendo me pueden apresar es decir estamos frente a un gobierno completamente represor que está usando la criminalización y la judicialización arbitraria de los y las manifestantes para tratar de aterrorizarnos Para la activista Asalia Solís el diálogo es la vía pacífica que se debe utilizar para salir de la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril vamos a dejar sí parte de las declaraciones que brindaba ...de resolución pacífica de una situación creemos que el diálogo en su momento tuvo la oportunidad de dejar desnudo al régimen desnudo en su falta de voluntad política de resolver las situaciones de la manera que no sea a través de la confrontación y permitió en su momento la venida de los organismos internacionales Ortega pensó que con solo la venida era suficiente y que uno iba a quedarse sin más solamente con saber que aquí estaba la CIDH o saber que aquí estaba el alto comisionado de derechos humanos vimos que ni la CIDH ni el alto comisionado se callaron y dijeron la verdad de lo que estaba ocurriendo en el país y esos documentos que han producido tanto el sistema de la OEA como el sistema de Naciones Unidas han servido para que el mundo conozca lo que es de criminal el régimen de Ortega creo que el diálogo permitió dejar desnudo esa criminalidad de Ortega era inevitable porque las actividades de movilización que se han hecho están en los rostros de todas las personas o sea las personas que andan en los plantones las personas que andan en las marchas las personas que protestan las personas que están diciendo que no quieren este régimen son personas conocidas en la parte de derechos humanos estamos convencidos de que el diálogo nacional ha sido porque continúa en nuestra visión una herramienta importante de avance hemos encontrado un tranque en el avance de los temas de la democratización eso también hay que reconocerlo y el tranque está del lado del gobierno de nosotros reiteramos entonces ahí mismo ellos dieron a conocer los detalles de la marcha que está convocada para este jueves a las 2 de la tarde cuyo punto de partida es la rotonda Cristo Rey cabe destacar que ellos estaban invitando a las personas que deseen participar portar un sombrero igual al que utilizaba Edwin Carcache y esto para ellos es un símbolo pues de libertad